Tras la sesión que tuvo el Parlamento Europeo sobre la situación del país, la mayoría demandaron el retiro del Acuerdo de Asociación Comercial entre la Unión Europea y Centroamérica. Para José Luis Velázquez, ex embajador de la OEA, afirma que esta situación vendría a aislar aún más el país. Explícitamente aplicando la cláusula democrática, porque el acuerdo tiene una cláusula democrática en la cual los países se comprometen a mantener los sistemas democráticos y las garantías para todos los ciudadanos. Y es el caso de que Nicaragua no las ha cumplido, el gobierno de Ortega no las ha cumplido y por eso es que se solicita que se aplique esta cláusula. Además de eso, vienen otra serie de sanciones. Hay un llamado a aplicar sanciones de carácter individual, así como en el caso de la ley de Estados Unidos, la ley global Magnitsky y además sanciones generales como es la exclusión del Tratado de Asociación Comercial. La exclusión camina al aislamiento, fundamentalmente es lo que antes se llamaba el desconocimiento de un Estado como sujeto de derecho internacional. Y el día en que ya eso termine de suceder, pues es el fin del gobierno porque queda completamente aislado de la comunidad internacional. Y Nicaragua es un país que es tremendamente vulnerable al ámbito internacional. Vemos que el país depende de las remesas familiares, vemos que el país depende de los préstamos y de las donaciones, el país depende de los ingresos por exportaciones que se tienen y de la inversión extranjera directa que se hace en el país. Entonces todos esos indicadores han caído y seguirán cayendo hasta llegar básicamente a un indicador cero. Y esa va a ser una situación tremenda para el pueblo de Nicaragua. Velázquez afirma que esta situación se da ya que no hay solución política. Hemos llegado a este punto precisamente por la incapacidad del gobierno de Ortega de poder dar una solución política a la crisis que se inició en abril y que ha sido fundamentalmente respondida con represión y con el acentuamiento de los rasgos autoritarios y tiránicos del gobierno de Ortega. Precisamente por eso es que se ha ido haciendo acreedor de estas sanciones y además esto tiene un impacto directo sobre el pueblo de Nicaragua porque nos arrastra a todos en esta vorágine de irracionalidad. Noticias 12, Darlene Tellez.